La vicepresidenta Roxana Valdetti dirigió la reunión del Gabinete Específico de la Juventud en el Palacio Nacional de la Cultura. En la sesión de trabajo fueron presentados los logros alcanzados durante 2014 por esa instancia. Héctor Ruiz, director general del Consejo Nacional de la Juventud con Juve, informó que por medio del Plan de Acción Interinstitucional se benefició a 860.000 jóvenes durante el año anterior. Según se mencionó, en las acciones participaron nueve instituciones en 21 programas, entre los cuales se favoreció a 373.000 menores de edad con acciones para la prevención de embarazos en edad temprana, en tanto que el Ministerio de Trabajo implementó tres proyectos con 25.472 beneficiados. En la Junta estuvo presente Marcela Suazo, directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, quien reconoció el liderazgo de la vicegobernante en temas de juventud. De acuerdo con lo explicado, a este sector de la población se dedicarán durante 2015 47 proyectos gubernamentales en el marco del PAI, en lo que se efectuará una inversión aproximada de 20.653.000 quetzales. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.